A continuación presentaremos la gestión del gerente Julián Andrés Correa Trujillo en la administración del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, caracterizándose por ser una gerencia de puertas abiertas. Daremos inicio presentando los nuevos servicios que el hospital tiene para brindar a la comunidad. Cirugía con laparoscopia, con equipos y profesionales a la vanguardia. El servicio de telemedicina, donde se ofrecen diferentes especialidades las 24 horas del día, en convenio con la clínica Valle del Lili. Se ofrece el servicio de urología. Se ofrece el servicio de endoscopia, colonoscopia y CEPRE. Se establece el equipo de atención integral de problemas de salud mental. Se establece la central de citas. A continuación presentaremos la gestión en infraestructura, donde se realizaron adecuaciones y mejoras en diferentes áreas del hospital. Centro de salud de la Paila. Se realizaron mejoras en la infraestructura del centro de salud de la Paila, donde se adecuaron consultorios para brindar un servicio completo y de calidad a la comunidad paileña. Se adecuaron consultorios de medicina general, odontología, laboratorio y citología. Gracias por ver el video. Se adecua y se dota el área de facturación. Se adecua el área de sala de afecciones respiratorias, donde se atiende a pacientes con patologías respiratorias. Se establece en un área cercana para urgencias, para así tener el apoyo de médicos y personal asistencial. Se adecua el área de vacunación en una zona amplia para comodidad de los usuarios tanto de paz regular como de COVID-19. se realizan mejoras en la infraestructura del área de laboratorio. Se realiza mejora en los baños de hospitalización y urgencias. ¡Gracias! Se realizan mejoras en el área de higiene oral. Se mejora la infraestructura del área de odontología. La infraestructura del área de odontología Se realizan adecuaciones y mejoras en el área de ecografías. La infraestructura del área de odontología. Se realizan mejoras en el consultorio de crecimiento y desarrollo. La infraestructura del área de odontología. Se realizan mejoras en el consultorio de servicios amigables. Se realizan mejoras en el consultorio de psicología. Se mejora la infraestructura del pasillo de los consultorios de promoción y mantenimiento de la salud. Música Música Se realizan mejoras en el consultorio de toma de citologías. Música Se mejora el jardín aledaño al área de hospitalización. Para brindar una estadía amena a todos nuestros pacientes. Música Se realizan procesos de capacitación y humanización al talento humano del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal. Música Se establece el programa de entorno laboral saludable. Música 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 A continuación presentaremos la gestión y adquisición con recursos propios. Se realizó la compra de una microadministrativa. Música Música Se realizó la compra de un equipo de rayos X con digitalizador de imágenes. Música 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 Se realizó la compra y adecuación del puente que comunica al área de vacunación. Música A continuación presentaremos la gestión de donaciones en comodatos. Se recibió la donación en comodato de una ambulancia básica por parte de INVIAS. Música Música Se recibe donación de un equipo de rayos X portable. Música Música Se recibe donación de computadores portátiles para el área asistencial. Música Se recibe donación de tablets para telemedicina. Música Se recibe donación de carro de paro con despribilador y monitor multiparámetro. Música A continuación presentaremos gestión de proyectos. Música 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 Se realizan flyers ofertando servicios a la comunidad Se realizan flyers informativos de jornadas de vacunación y de salud Se establecen canales de comunicación como sitio web, conectividad en los puestos de salud y una central de citas Se dota el área de hospitalización, pediatría y sala de espera de televisores para hacer más amena la estadía de los usuarios en el hospital Se adecúan nuevos consultorios para brindar un mejor servicio a todos los usuarios Se realizan flyers informativos de jornadas de vacunación Se recibe la certificación como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral y AMI Muchas gracias por su atención